Hola, mi nombre es Carlos Juárez, Sabrina Pérez, y estamos aquí en el primer campeonato de salsa nacional aquí en Guatemala. La verdad estamos muy nerviosos por esto, es el primer campeonato que es, y esperamos que sea un éxito y que no sea la primera vez que se haga aquí. La verdad estamos muy nerviosos por esto, es el primer campeonato de salsa nacional aquí en Guatemala. La verdad estamos muy nerviosos por esto, es el primer campeonato de salsa nacional aquí en Guatemala. La verdad estamos muy nerviosos por esto, es el primer campeón de salsa nacional aquí en Guatemala. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!